¡Buenos días, Cuauhtitlán y Scali! Bienvenidos al cuarto episodio de Sin Planes. En esta ocasión, nos encontramos su servidor, Daniel Pérez. Ignacio Villarreal. 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 ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a otra sesión del podcast Sin Planes. Y invitados muy especiales aquí. Estoy viendo doble, pero no es así. El chiste más gastado de gemelos se acaba de utilizar. Así es, lo acaban de escuchar aquí una vez más. Leonardo Pedraza y Braulio Pedraza. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Hola, Daniel. Mucho gusto. Qué bueno volver al programa. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Bien feliz de estar aquí. Agradecido por que me hayan incluido. Genial. Entonces, el tema de hoy, interesante como todos los episodios, claro que sí. Será la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Alguien que nos pueda explicar qué es la realidad virtual. No. ¿Alguien está ahí? Alguien que le aprobó a Moni. No venimos preparados. Alguien hizo su tarea. Yo puedo, yo puedo. Bueno, pues básicamente la realidad virtual es el uso de tecnología visual para, digamos, para crear escenarios irreales, más que nada. Se puede, se aplica para muchas cosas. Actualmente lo conocemos mucho en cosas como los videojuegos, pero hay muchísimas aplicaciones diferentes que se puede tener de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hace una cosa que me pareció muy, muy espectacular. Fue una cirugía, una cirugía que hicieron de forma remota usando realidad virtual y 5G. Creo que era de una parte de China a otra. Eso fue como hace más o menos. Pero era para probar tanto la velocidad en internet como las capacidades de la realidad virtual para realizar una operación, este, una cirugía en tiempo real. Entonces, ha sido bastante importante eso. Bueno, era de hecho uno de los temas más profundos que iba a mencionar al rato. Pero ya me tocó la... Ya, no, gracias. Pero, ¿esto es realidad virtual o realidad aumentada? Ah, bueno, la diferencia entre realidad virtual y aumentada es que la realidad aumentada trabajas con lo que tienes en el entorno real. Es básicamente, digamos que pones tu cámara enfrente y ves, sigues viendo lo que está enfrente de ti, pero añades cosas que no están ahí. O sea, por ejemplo... O sea, como Pokémon Go, ¿no? Pokémon Go es uno de los segundos, pero les digo, se usa mucho en los videojuegos, pero la realidad virtual lo que permite es crear escenarios, digamos, enteros, completamente diferentes. Entonces, sí, son diferentes uno de los. Ok. ¿Cuál ha sido su experiencia con la realidad virtual? ¿La han experimentado? ¿La han sentido de carne y hueso? ¿Qué dijeron la primera vez que estuvieron en esa realidad que no es la física? Sama como droga. Pues, sí, ¿no? De cierta forma, si vemos la adicción a los videojuegos como una droga... No empiezas con eso, ya va a haber debate. ¿Cuál fue la primera vez o recuerdan cuándo fue la primera vez que probaron esa tecnología? ¿Cuál fue la primera vez? Pues, sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, habíamos comprado, Broly y yo, uno de los de cartón, de los primeritos que sacaron, en los que nada más metes un teléfono y te pones a ver videos en YouTube y... ¿Eso es realidad virtual? De las montañas rusas y las de todo. Sí, nada, los videos del wherever tomorrow. Ajá, exacto. De la vida virtual. En esos tiempos en los que casi ni siquiera se usaba, y si se usaba, pues costaba como 20 mil pesos poder conseguirte uno bueno. Eso fue lo primero. Yo recuerdo que esto de la realidad virtual lleva mucho tiempo trabajándose y que antes como en los lugares donde hay videojuegos, que son como arcades, que había como ese típico, ese casco que te ponían enfrente, ¿no? Que era como un intento de empezar esa realidad virtual. También, las motos, ¿no? Las que se mueven así. Bueno, no. No, esas no. No, esas no. Yo recuerdo que había como unos cascos así enormes en los que sí nada más te metías y se veía en 2D y se veía raro y se veía feo. Pero sí, de hecho eso creo que sí es salida virtual en ciertos puntos. De hecho, la realidad virtual la tenemos desde los años 50, más o menos. ¡Oh, la madre! Como en 1950. Pero igual que todo, pues al principio se usaba para cosas muy científicas, cosas así. Digamos, no se explotaba esa tecnología, el alcance que tienen todas estas. Pero, pues sí. Bueno, actualmente ya lo usamos más como para cosas de ocio. Es igual que todo, que siempre la tecnología la reservan para cosas científicas y después la liberan al público común y corriente. Entonces, pues sí, ahorita ya se inicia a explotar de esta forma de los viejos. Y pues la verdad no me molesta. Es muy divertido. Bueno, primero, como Leo mencionó, nuestra primera fue con ese, con el celular y es una cajita de cartón, donde puedes ver cosas en realidad virtual. Pero en sí, creo que ya un alcance un poco más, digamos, avanzado fue en un lugar de viejos. No creo que pueda decir la marca. Sí, creo que sí. ¿Qué te puedes decir? Ah, bueno, fue en, este, en Cinepolis, donde tienen su nuevo proyecto de realidad virtual. Y de hecho usan diferentes sensores para ver tú, para rastrear tu posición en el lugar, el uso de, digamos, por ejemplo, armas de plástico, donde tú las tienes y a partir del movimiento, pues, puedes saber. Bueno, pues, puede rastrear tu... Te sumerge. O sea, es, por lo que entiendo, es un cuarto oscuro o tiene luz. No, de hecho es, mientras estás ahí es totalmente oscuro, porque los sensores son de luz. Entonces, digamos, todo tiene que estar oscuro y los sensores nada más brillan de cierto color y así saben quién es el que está en cierto lugar. Tanto las armas como los cascos tienen los sensores. Entonces, así es como rastrean tu posición por todas partes. Es un, de hecho, es un sistema muy, eh, muy complicado. Siento que es muy parecido a lo que, no sé si han visto las nuevas tiendas de Amazon. Bueno, ya después hablamos de eso. Pero no, es un sistema de rastreo muy, este, muy especial y muy avanzado. Pero la verdad es que no sé si es un, si puede ser un desperdicio que se use tanto en videojuegos y no en cosas más prácticas como lo que les comentaba, de que se usan en aplicaciones médicas y cosas así. De hecho, yo he visto que Microsoft desarrolló, este, unos lentes, pero de realidad aumentada. Más que nada para el desarrollo de productos. Diseño industrial. Este, para jugar Minecraft. Eso también lo vi. Sí, yo también. No, esa yo no lo sabía. La primera vez que tuve contacto con, ya la idea moderna de la red virtual, fue cuando hice mierda a Daniel en un concurso. Ah, sí, güey. De, creo que era de Nike, que nos pusieron... Ah, ya, sí, sí, es cierto. No es cierto, yo te sabía. Y me gané un cono, un cono de vainilla. Oye, pero, según yo había ganado, ¿no? O porque ya no te, yo no obtuve mi cono de vainilla. ¿Qué pasó ahí? Tú ganaste otro que era de correr una caminadora. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto, y no me las gané. Pues, el proyecto de Microsoft es el de HoloLens. Y sí, sí, había escuchado de ellos. Son, este, pues sí, esos en vez de que sean realidad virtuales, realidad aumentada. Y al menos el trailer se ve muy, digamos, útil. Y, de hecho, otros usos que había visto de la realidad virtual era como que... Bueno, o sea, no sé si vieron la película de Freddy and the One. Sí. Sí. Se quedó dormida en esa película. Sí, ya me dormí. O sea, no es que estuviera aburrida, sino que estaba aburrida, no es cierto. Porque, no, es que no había dormido bien esos días y tuve que hacerlo en el cine. Sí, bueno, sí. Por ser tanto, tarea. Por ser tanto, tarea. Pero es que lo que he visto que luego algunos hacen es que en vez de tener como su monitor y su computadora y su estudio, lo que he visto que algunos youtubers hacen es que en los lentes ponen su... O sea, como si fuera su oficina, pero dentro de los lentes. Entonces, así, digamos, tienen vista al mar, tienen su monitor, lo que sea una cosa así chiquita. Es una pantallota enorme. Tienen... O sea, lo tienen todo. Entonces, creo que es muy parecido eso que se ve en la película, donde es otra forma de escapar de la realidad. Pues eso nos serviría, ¿no? Ahorita, para las clases en línea. Hacer ahorrar dinero en diseño de interiores, ¿no? Bueno, de hecho, algo muy interesante es que también se puede usar, por ejemplo, en la arquitectura, donde hay programas como los de Revit, que igual puedes usar la realidad virtual para estar en los espacios. Sí, ¿no? Yo vi uno en donde utilizaban la misma realidad virtual para medir espacios y para... O sea, ponían como... Como que recreaban todo el espacio de un edificio y podían quitar las paredes, poner como que cosas para hacer una remodelación estructural o cosas así. Entonces, este... Sí, no, sí está impresionante. Yo creo que esta es la realidad virtual para, al menos, el diseño de interiores. Sí, ¿no? Ya nada más vives en un cuartito de tres por tres, pero pues piensas que estás en una mansión, ¿no? Nada más no te muevas. Ajá. Solo no te muevas y ya. Voy a andar por el mundo pensando que está con Madre de México, güey, sin tener que ver toda la suciedad y contaminación y... Exacto. Todo, güey. Mejor, así no contaminamos. Ya nada más te pones tu visor y ya estás en la oficina, ¿no? De hecho, lo que puede ayudar eso es ahorrar muchos recursos en maquetas y prototipos y todo tipo de cosas, ¿no? Sí, exacto. En eso sí. Bueno, toda la parte del modelado, el 13. Sí, pues, o sea, de llegar a eso que estamos hablando, ¿no? A poder recrear todo un edificio completo o recrear, este, máquinas, ¿no? Gigantes. Sí. Funcionamiento. No, como carros. Carros. Simón, también carros. Sí. ¿Qué más se les ocurre? Libros. O, de hecho, estaría muy interesante que los libros se compraran de esa manera, ¿no? En realidad virtual. O sea, te pones tus lentes y vas a la tienda, ¿no? De libros. Vas a la librería. ¿Cuál creen que sea, ustedes, el futuro de la realidad virtual? ¿Creen que en algún momento llegue, así como les estaban diciendo, a sustituir la realidad física? Para muchos, sí. Sí. O sea, nada nunca va a reemplazar lo que es estar en un lugar en sí. O sea, por ejemplo, puedes ponerte el visor mil veces y creer que estás encima de la Torre Eiffel o algo por el estilo, pero nada se va a decir cómo es la Torre Eiffel o algo por el estilo. Bueno, bueno, no lo sabemos, Brolio. Por los que no saben, Brolio ya estuvo en la Torre Eiffel, entonces por eso su ejemplo tan específico. Por eso su referencia. Pues fíjate que nada es mejor que estar dentro de Luna Park, así te lo digo. Pero bueno, ¿en qué ámbito creen que se aproveche más, o sea, más allá de los videojuegos, la realidad virtual? Bueno, por ejemplo, en la arquitectura es un punto que me parece igual así de impresionante. Lo de la medicina que les comentaba es otro que me sorprendió bastante. O sea, realizar una cirugía donde no sé si se te traba cortando al paciente. O sea, la realidad virtual va a sustituir a tareas específicas, pero nunca se va a llegar así como a Ready Player One, ¿no? De que literalmente es todo el mundo. Sí, yo creo que nada más cosas específicas. Esperemos en unos meses a ver qué pasa. Porque, por ejemplo, ahora entra con esto de que ya no se necesita, ¿no? Que ya vieron que no se necesita ir a las oficinas para hacer un trabajo. Imagínate que haya un programa que puedas instalar en tus lentes de realidad virtual y es estar en la oficina. Bueno, o sea, de hecho justo he visto algo así. Sobre qué ha causado la cuarentena en términos de trabajo. Que mucha gente se ha dado cuenta que, bueno, tanto empresas, digamos, freelance, no necesariamente son las grandes compañías que tienen sus medio edificios y cosas así. Esas pequeñas compañías se están empezando a dar cuenta que no necesita que la gente esté ahí, o sea, en las oficinas para que realicen su trabajo. Y, pues, no sabemos si, digamos, implementar esto que se está realizando ahorita de la forma que se podría realizar después, pero ya pudiendo salir al exterior, digamos, cómo pueda, digamos, transformar. Bueno, o sea, toda esta experiencia, cómo puede transformar la forma en que se va a trabajar en el futuro. Yo creo, es que, mira, si existe ese futuro en el que ya no necesitáramos estar en las oficinas y pudiéramos hacerlo desde casa, pues, ¿para qué carajos inventas un software para estar dentro de una oficina? Ah, bueno, sí, ¿no? Ya sería como estar en la playa. Ajá, te pones en la plática junto al garrafón de agua, ¿no? Ya los arquitectos tendrían que dejar de diseñar oficinas, ¿no? Para empresas. No, pues, es que, bueno, así. Menos trabajo, güey. No, o sea, al contrario, ¿no? El trabajo ahora es inventar qué espacios. No, güey. No, no, porque si dejas de diseñar oficinas, puedes diseñar otras cosas. Como sillas. Un bonito parque. Otra silla. Así es. Entonces, ustedes dicen que la experiencia que más han tenido ha sido en los videojuegos, ¿no? ¿Qué videojuegos les han sorprendido más? Pues, de hecho, ese juego es de Cinépolis. Lo genial es de que, pues, pueden ser más... Pueden ser hasta seis, ocho personas, ¿verdad? Y puedes hacerlo genial porque esos disparos y de lo que más se trata es de que son equipos de tres o de cuatro, cuatro contra cuatro, así que realmente puedes dispararle a las demás. Así que eso está súper genial, poder hacer ese mundo virtual en el que todos hemos soñado dispararle hasta un niño. Ah, sí, cierto. Claro que sí. Bueno, es que, de hecho, ese espacio es, digamos, muy... Bueno, sí, digamos que no puedes requerir ese espacio en tu casa, por ejemplo. Específicamente tienes que ir ahí porque es un cuarto bastante amplio y te ponen todo el equipo y toda la cosa. Pero hay una compañía que hace como el, digamos, la misma idea, pero en vez de que sea un espacio inmenso, es una como caminadora, que es direccional, donde básicamente puedes caminar hacia cualquier sentido y pasar como infinitamente. Entonces, bueno, es algo industrial, pues, bueno, sí, no es más que un... Sí, no es más que un... Sí, pobrecitos. Sí, de hecho, esa cosa, pues, te sujeta la cintura y así es como sabes si te estás agachando o si estás moviéndote hacia un lado. Y por eso, por eso lo ve. No es tanto como una caminadora, más bien es como una plataforma con unos zapatos que son muy deslizables y, pues, no te mueves para nada, te quedas ahí estático. Ok. También está, bueno, lo de la lectura de los sensores. No sé qué opinan de las tiendas, no sé si han escuchado de las tiendas de Amazon, de las de Amazon Go, donde un montón, o sea, bueno, les mencionaba lo de los sensores, porque esto del rastreo de... por estos sensores era que había un montón como de cámaras en el techo, donde rastreaban la posición de cada uno de los jugadores, en este caso, ¿no? Pero hay unas tiendas de Amazon, se llaman Amazon Go, donde igual usan este mismo tipo de tecnología para rastrear a cada uno de los clientes cuando entran a la tienda. Y se supone que la premisa es que tú agarras los ítems y los sensores rastrean que tú agarraste el ítem y lo guardas o algo así, pues ya nada más te sales y solito te cobran tu celular. Entonces, ahorita parece como una idea muy, o sea, súper futurista, a mi parecer. Sí, o sea, ya no va a haber cerillitos. Exacto. Ni cerillitos, ni cajeros, ni nada, porque todo lo hace en tu celular, entonces. Pues sí, nada, con eso de que tiene Amazon igual de revolucionar las compras, que ya... Yo vi que tenían unos drones que iban y dejaban tu paquete en el patio, ¿no?, de tu casa. Bueno, en la puerta de tu casa, allá en Estados Unidos, ¿no? Claro. Aquí le disparan y lo tiran para venderlo después. Bueno, también, a los huracanes les disparan, ¿no? Entonces, pues ya. Pero sí, entonces, estamos de acuerdo que el futuro está en la tecnología. Como siempre. Pues sí, ya, yo creo que en el futuro va a ser más el diseño virtual, ¿no?, gráfico, que va a necesitarse. Sí, lo que me preocupa... Bueno, Dani no me va a mentir porque él también ha visto Black Mirror. No sé, ¿Nacho, tú también? Ah, yo no, pero... ¿No? Porque, o sea, en Black Mirror ya existe la realidad aumentada y todo eso, y te lo ponen en los ojos. Y lo que me preocupa es de que son los anuncios, que ya te ponen anuncios en todos lados. Y me imagino que si existiera un futuro en el que ya tuviéramos implantes, o igual en la realidad aumentada o virtual, pues yo creo que va a haber un buen de anuncios en todos lados. ¿Anuncios? Sí, ¿no? ¿Anuncios en 4D? Igual. Te pegas contra un anuncio. Y lo peor es que se han ido los anuncios que... ¿No sabes qué son anuncios, güey? Que son bien largos. Pero sí, se revolucionaría todo el diseño de mercadotecnia y multimedia, diseño gráfico. Pues sí, es que yo sí... Yo sí pienso que nuestra realidad en un futuro ya será virtual. O sea, a tal grado de que estaremos conectados con la tecnología. O sea, seremos uno con una computadora. Porque es como que... O sea, viendo más o menos la evolución del hombre, siempre ha sido como que recrearse a sí mismo, ¿no? Siempre es como que ver cómo puedo crear algo que puedo hacer lo que yo hago, pero mejor. Y entonces, por ejemplo, Elon Musk ha invertido en un... En una... O sea, es una tecnología que ya hay en una empresa que precisamente hace eso. Te van a como meter algo en el cerebro para identificar los pulsos que saca tu... Sí, tu corteza cerebral. Y mandarlos directamente a los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, un teléfono. Porque él lo que dice es que entre tú y tu teléfono, a pesar de que ya son touch y todo lo haces muy rápido, sigue habiendo una fricción. Y la fricción es esa, ¿no? Del que tú tengas que estar ahí picándole. Entonces, cuando logres reducir esa fricción, vas a poder ampliar así por mil todas las capacidades tecnológicas que se pueden hacer, ¿no? Porque ya literalmente te vas a poder comunicar así, ¿no? Con chingas, con una tecnología, con un dispositivo. Entonces... Sí, sin hacer nada, ¿no? Ajá. Entonces, sí, es mucho... Si no han visto Black Mirror, tienen que verla. Hay muchos episodios que sí se sumergen completamente a ese tipo de temas. De futuros distópicos. Y normalmente acaban... Bueno... Véanlo. Está chido. Les va a gustar. Exacto. Sí, ¿no? Porque... Spoiler. Súper spoiler. Pero bueno, chicos. Ustedes que son como que... Bueno, a diferencia de mí, por ejemplo, que yo no juego videojuegos. ¿Cómo han visto las nuevas consolas? Ah, están muy buenos. Son muy buenos. Pero... ¿Qué no era? ¿Qué se quiere ir cada consola, no? Por ejemplo, muchas veces lo único que... O sea, antes lo que me quejaba siempre era que, por ejemplo, Xbox y PlayStation, a diferencia de Nintendo, siempre se la pasaba pensando en los gráficos, ¿no? Y cada que salía una nueva consola o algo así era como... Ah, los gráficos, los gráficos, los gráficos. Sí. No cambiaron nada más que los gráficos. Pero creo que ahora lo entiendo un poco más. O sea, ese sentido de crear... O sea, es básicamente lo mismo. Muy similar a lo que estamos hablando de la realidad virtual o la realidad mentada. Es crear escenarios que son... Pues... Sí, ¿no? Visualmente... Bueno, pero visualmente son muy igual apegados a la realidad, ¿no? ¿Viste el trailer de... o vieron el trailer de... De este juego de la NBA? ¿Dónde sale? Ajá. ¿Dónde sale? El de otro juego, el demo del Unreal Engine... Creo que es 5, creo. ¿Cuál es? Que es uno de los gráficos más avanzados que hay. Y la verdad es que se ve casi real. O sea, lo ves y podrías imaginar que es un video más que un... O sea, un video grabado más que una animación. Pero está totalmente animado. Entonces, es impresionante. A ver... Ahora... Tengo más como por ese... Por ese... Si me podrías explicar, Tendito, qué es eso. Porque yo no lo conozco. ¿Qué cosa? ¿El Unreal Engine? Ajá. Ah, es un... El software que utilizan para... Para poder renderizar los ambientes en los videojuegos. Ah, me refiero al... O sea... Me refiero al juego o lo que vieron que era muy real. No, no, espérate. Deja... Déjate lo comparto. Déjalo, Gucleo, porque yo tampoco... Le comparto la referencia. Este... Tenemos mucha... Pero bueno... Mucho presencia. ¿Qué decías de... De este... De este juego? El nivel de detalle. A ver... ¿Si te lo puedo compartir? Pues claro. Eres libre de hacer lo que quieras. ¿Qué me pasa? ¿Me ha hecho algo? ¿Sí se va algo? Eh... Sí. A ver. Lleamos un video. Yo creo que ustedes... Este... Que ustedes lo... Lo juzguen por su cuenta. ¿Sí se ve? ¿No? Sí. ¿Qué vamos a ver? Ah, el anuncio. El anuncio. El anuncio. El libre de Android. Ese es el software que permite hacer los videojuegos. Sí. Sí, sí, sí. Pero mira. Mira el nivel de detalle del suelo, de las sombras. Básicamente lo que hacen es que reducen el número de como de píxeles. Pero sí, sí. Bueno, píxeles es como la forma más coloquial de decirlo. Pero es... Bueno, son... Sí, son como los píxeles, por eso sí. Y esta es como la próxima implementación de... Digamos, de realidad en los sistemas digitales. Oh, sí. Entonces, pues, ¿qué les parece? Ya, ya. Yo tengo un acercamiento un poco más. Directo esto. Pues... Pues sí, ¿no? O sea... Está chido. Cool. Es muy cool. Pero, o sea... A veces, aunque apliquen todas estas cosas a los videojuegos... Muchas veces no está... No es tan disfrutable al final de cuentas, ¿no? Parece algo que tú no sabes. ¿Qué estás hablando? O sea, no como tal así de que... De la experiencia de todo lo que estás diciendo, ¿no? Que realmente... O sea, el juego, la premisa del juego no es tan buena, ¿no? Por ejemplo, este... Wii, ¿no? Estamos hablando de Wii. Que sacó esto del sensor con el... Con el... Este control, ¿no? En tu mano. Pero, pues, también... Hay un juego de Wii que utiliza esta tecnología, pero para matar pollitos. Entonces, a lo mejor los primeros 10 minutos, pues, sí, te diviertes, ¿no? Tinándole a los pollitos, pero, pues, ya después dices, bueno, quiero jugar otra cosa, ¿no? O sea, eso es a lo que me refería, o sea... Bueno, eso es más de Wii. O sea, no, o sea, ya es como que, ah, bueno, quiero jugar béisbol, ¿no? No, pero me refería a que normalmente... Como Wii Sports, güey. Ajá, a que... No, porque tuviera la tecnología, el juego era... Disfrutable, ajá, disfrutable siempre, ¿no? Que lo jugaras. Ok, o sea, creo que lo que quieres decir es que... La novedad de la tecnología solo durará cierto tiempo, y a fin de cuentas tendrían que invertirle a... Qué tan bueno o disfrutable es el videojuego en sí. Ajá, o sea, pues, sí, ¿no? No, deberían de... O van a apuntar a que haya un videojuego que siempre que te metas a jugarlo sea una experiencia... Ah, claro, como el fútbol. Ajá, es más que nada eso, ¿no? Los e-sports. Ajá, los que ahorita son los e-sports, ¿no? Que literalmente hay estadios que se llenan de gente que está jugando League of Legends, como Warcraft, que ya es como tal un deporte, ¿no? Que ya hay equipos, que ya hay presupuesto, y que los premios son millonarios, ¿no? De que el equipo que gana se lleva millones de dólares, como que what? Y entonces, sí, ¿no? Como dices, hace que la gente se meta como tal al videojuego y lo sienta como una casi casi profesión. Sí, una oportunidad, ¿no? De hacer algo de este juego, o sea, sacar algo provechoso de este juego. Sí, más allá. Y creo que es como algo que ha pasado mucho, que muchos empiezan, digamos, subiendo un canal, hacen sus streams, cosas así, y es algo que se ve mucho en la actualidad. Y ya a medida que van volviéndose mejores, o que le van dando, van dedicándole el tiempo a, digamos, estos juegos, pues ven más oportunidades. Así es. Como un ejemplo que me viene ahorita a la mente es Leo, que se ve un video bailando... ¿Un video? ¿Un video? Sí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué aprendiste de jugar Just Dance? De ver videojuego, así como por cuatro horas sin parar hasta bailar bien. Pues realmente, bueno, los videos que yo hago son por gusto, más que nada, solo porque... ¿Me dio el dinero para poder hacerlo? No, no, por dinero. No, no es que quiero que bailar por dinero. No es por dinero, pero síganme, denle like. Que no mienta, que no mienta. Luego, luego le puso 20 anuncios en un video de cuatro minutos, ¿no? Este, ahorita vas a poner anuncio, ¿no? Este... No, pero realmente... Ahorita lo estoy haciendo por gusto, ya sí llega a crecer, quién sabe que pase, pero... Oh, sí. Ah, ¿ven? No, 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 no. Yo tengo esta ambición, que conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando la, digamos, la experiencia, van bien, van teniendo una visión diferente de... De, ah, bueno, tal vez ahorita no, pero después va a ser muy popular, algo guapo, algo así. Estaba viendo el ejemplo de unos jugadores de videojuegos australianos que seguimos, lo y yo. Y, pues, digamos que los... O sea, al menos son como un grupo muy grande de jugadores. Y todos ya tienen como tantos recursos que pueden... Que tienen un edificio donde se juntan todos. Y ahí tienen sus oficinas donde tienen... Cada uno tiene sus computadoras así increíblemente, o sea... Sí, ¿no? Súper poderosas. Ajá, súper poderosas. Y digamos que es de... Todos tienen su computadora. Y cada uno se dedica a una cosa diferente, ¿no? A un videojuego diferente. O los unos se dedican a jugar en computadora. Otros se dedican a jugar en realidad virtual y hacer su contenido. Pero, o sea, empiezo a ver como... Digamos, las oportunidades de estas personas. Y veo que... O sea, y todos cuentan. Luego, luego, cuando dicen como su historia, dicen... No, pues es que yo estaba estudiando, pero después abandoné la universidad. Y eso es... Sí, o sea... A ver, pues, yo creo que la señal. Y eso es como... Como, ¿qué pasaría si un mexicano hiciera eso? Y le van a la frega. Porque todos los mexicanos tenemos muy... Muy consciente que si no vas a la universidad, pues... Lo más probable es que no hagan más de... Pero bueno, ¿qué piden ustedes de la implicación de la realidad virtual en Just Dance? Y su llegada a los gameplays de Just Dance. Y al replanteamiento de los antros con el Just Dance y la realidad virtual. ¡A la madre! ¿De dónde sacaste eso? ¡A la madre! 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 Nunca había escuchado nada. Ni yo... O sea... O sea... ¿Tú has visto que... Que... No, o sea... Esta es una idea original mía. Creo que... Ah, ok. No, pues... No lo creo. ¡A la mente! Le voy más al porno. Este bato. A lo que... A lo que da dinero, ¿no? Sí. Ok. Tenemos aquí al ingeniero de... Ingeniero, por favor. Al coordinador de... De multimedia. Sí, sí. ¿Hablen de algo, por favor? Bueno, a ver. Una introducción a lo que vamos a ver. A lo próximo que vamos a ver. Fortnite. Nació en el año... No, no, es cierto. Ya ha habido conciertos... Como que... En videojuegos. El primero... Bueno, el que ya recuerdo... Fue el de Marshmallow. Igual en Fortnite. Como que la dinámica... Es que todos se conectan... A una sesión... Online. Y este... Y veían... O en el primer ejemplo de Marshmallow... Veían al monito de Marshmallow... Así como que... Su representación física... En el videojuego, ¿no? O sea... El tipo con... Con su... Con su set de DJs... Y pues tú como... Ajá. Tú como jugador... Estabas ahí como que... Pues paseando, ¿no? Según disfrutando del concierto. O sea, literalmente... Era lo que tú conoces como concierto... Llevado al videojuego, ¿no? O sea, te podías mover ahí... Y estabas alrededor del artista... Y según, ¿no? Mientras pasaba. Podían bailar, por Dios. Ajá. Entonces luego llegó este tipo... El Travis Scott... Haciendo la presentación de su concierto... Y yo la verdad pensé que iba a ser lo mismo, ¿no? Como que iba a estar ahí Travis Scott... Bailando y todo. Pero... Aquí viene... Esto, ¿no? Play, por favor. Aunque... Bájale... Bájale el audio... Porque nos van a tirar el... Bájale el audio... Bájale el audio... Sí, a ver... Yo aquí voy a poner... ¿Verdad? Bájale el audio... Sí, realmente... Alguien crece algo. Bueno, de hecho... La verdad no sé... Se ve así... Más o menos desde la perspectiva del jugador. Ajá... O sea... Hablamos las mañanitas, ¿no? Tú eres el jugador Que está ahí como que En su sesión normal Y ahí va empezando el concierto Y así más o menos era el escenario Que habían puesto el Marshmallow O sea, era tú como Con tu personaje ahí bailando Y el escenario O sea, el tipo ahí, el monito Sí, de un monito de Marshmallow Ajá Ahí en el mini escenario, todo pedorro Pero mira O sea, lo que empezó a hacer este tipo ya fue como que ¡Hala mami! Igual no sé si vieron El evento que hubo de Star Wars Igual en Fornia No, eso sí no lo vi Eso fue genial Pero ahí dijeron que a Daniel no le gusta Star Wars ¿Cómo? A Daniel no le gusta Star Wars, ¿verdad? Pues no lo he visto todo Nada más he visto las dos primeras películas Ah bueno Y miren, aquí en el video pues Pueden ver cómo está Pues el personaje de Travis Scott Así como una forma inmensa Ajá Cantando, brincando Y lo más impresionante es que Por ejemplo, vemos Sí, o sea Todos los movimientos que Que se hacían O sea, por ejemplo De repente, por ejemplo Ahí se ve, ¿no? Que caen como meteoritos O caen como cosas Y todo está coordinado Al ritmo de la canción También vemos Como los personajes O sea, la vista del jugador Se ve como Tienes este efecto Donde brincas Ajá Donde te hace velar Donde te hace Todos estos O sea, pues tú eres libre De hacer lo que quieras Pero estás totalmente En tu ambiente Ajá Por ejemplo Llega esta parte Donde eres tú O sea, como nadando Viendo un Travis Inmenso Ajá En el agua Ajá Y ahí puedes ver, ¿no? A todos los demás Sí, entonces Es otro nivel De Como de De un concierto O sea, totalmente Nuevo Por decirlo Y si lo implementáramos En la realidad virtual O sea, sería Otro Sí, eso sí sería Estaría bien loco, ¿no? O sea, ese tipo de conciertos Con un concepto Con O sea, con toda esta Esta parte visual Sí Sí te volaría la cabeza, ¿no? O sea, bueno Yo nada más de verlo así Como Pues así se llama 2D Pues sí dije ¿Qué onda? O sea, sí No No era nada De lo que yo había pensado Sí, de hecho Eso estuvo genial El de Star Wars Sí fue más estilo Como el de Marshmallow Pero Pues también Te sacaban las naves Y te sacaban Como escenarios Y te pon Y de hecho Pusieron una parte De la película De la última Te ponían un Pequeño clip Que era un adelanto Exclusivo Que obviamente Te iba a filtrar Pero Pero eso estuvo genial Porque pues también Ves al director O a los escritores Uno no se imagina Que esto pueda pasar O que hubiera pasado En cualquier momento Sí Eso sí No me lo imaginé Ahí está Una buena implementación Desarrolladores De Fortnite Contratenos Por favor Patrocinenos Epic Games Por favor Así es Entonces Este ¿Ustedes creen que ¿Ustedes creen que Se puede implementar También En el teatro? Tal vez Tal vez estaría bien Podría ser una forma Como de Revivir La esencia del teatro Porque algo que pasa Mucho es que Bueno Entiendo que El chiste del teatro Actualmente Es que Tienes A los artistas Ahí ¿No? En el escenario En vivo No es como Atrás de una cámara Donde Puedes hacer corte Puedes hacer Estas cosas Sino que tienes Al artista ahí En vivo En el momento Todo lo que está pasando Puede ser bueno Puede salir muy bien Puede salir muy mal Entonces Creo que tal vez Estaría bien Sería una forma Como de Revivir esto Tal vez no tendrías Que ir a un teatro Para vivir esta parte Sino que desde tu casa Puedes ver Así como estamos Ahorita ¿No? Un 90 en vivo Del Del este Del teatro Sí Imagínate Imagínate una barba De regil así Gigantesca ¿No? Actuando Haciendo sentadillas Diciéndote que Estas frías ¿Consideran los videojuegos Como realidad virtual? Ay Pues yo creo que no Porque Más que nada Realidad virtual Es el punto En el que Tú eres Parte De la realidad Para mí Para mí Para mí sí Porque Entras en un mundo Diferente A la realidad O sea No importa que sea Con un visor O no Pues básicamente Si entras En una realidad Diferente a la tuya Entonces Como tú Puedes interactuar Con los objetos Con las cosas Pues yo sí Lo consideraría Realidad virtual Pues Más bien pienso Pienso que sí Es realidad virtual Pero pues ya ¿Qué tan inmersivo O no inmersivo es? Ya es otro Otro aspecto ¿No? ¿Qué tan inmersivo? Sí Sí Bueno Yo quiero hacer una Yo quiero intervenir Un poco Vamos a ver Qué dice Vamos a ver un video La realidad virtual ¿Qué dice Google? ¿Qué es la realidad virtual? Le vamos a A un youtuber Hablar de la realidad Vamos a un profesional Hablar de esto Según Google La realidad virtual Es un entorno de escenas Objetos de apariencia real Ok Dice La acepción más común Refiere a un entorno Generado mediante Tecnología informática Que crea Al Que crea en el usuario La sensación De estar inmerso Entonces Creo que A pesar de que No uses Google O algo así No tiene mucho que ver Con O sea Con Si 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 puedes ver Todo el entorno O sea Como Si gira la cabeza Y ya Tiene más que ver Con la Inmersión Y sensación De uno En el Digamos En el juego Por así decirlo Inmersión Emocional ¿No? Sensitiva Es que depende De qué necesitas Para que se considere Un tipo de realidad ¿No? Sí O sea ¿Qué tal Yo me refiero? Pues yo digo Yo digo Que es eso ¿No? Que Que Lo sientas ¿No? Que te haga O sea Que Experimente Sensaciones O emociones ¿No? Bueno Más que nada Sensaciones ¿No? Porque Emociones Pues bueno Eh Hasta con un juego De mesa ¿No? Yo considero Que incluso El punk El que hace El de la bolita Se podría considerar Realidad virtual Si tú en serio Sientes Que estás como Controlando No No Es que No Yo siento que Sería 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 realidad virtual Sería realidad virtual Si tú sintieras El golpe de la bola ¿No? En ti O sea Esa ya Esa ya es realidad No Pues sí O sea Porque si no lo sientes Realmente Lo que estás viendo O sea El El golpe No Es que Siento que hablan muy fuerte Y tengo que gritar Perdón El golpe Incide en En el mouse ¿No? No No incide En En ti Como tal Como sentimientos O como Como una experiencia De que tú sientas ¿No? Por ejemplo Ajá Si tú te pones unos lentes Y sientes que una pelota Te llega Pues hasta dices Ay Güey ¿No? O sea Si te hace moverte Pero La Yo siento que la pelotita Pues como tal No O sea No Pues yo siento que Si estás jugando Un juego como Como dice Call of Duty No tienes que sentir Que te disparan Para Estar inmerso ¿No? No pero Yo creo que Pero lo sientes Tienes que sentir Que les disparas No que eres disparado ¿No? No pero sientes O sea En el control Sientes cuando Cuando disparas Y cuando te disparan Eso me refiero O sea No creo que sea necesario O sea Sufrir Sentir Algo Físicamente Para sentir Que estás en un videojuego O sea Inmersivamente Puedes sentir Que eres El personaje Que eres la bolita Bueno O sea No O sea Si sería Si sería Si sería Si es que Yo digo que Sería más de Primera persona ¿No? Ajá O sea Yo creo que Si es de Primera persona Tienes realidad virtual Pero en eso Del Wii Yo creo que Wii Sports A pesar de que Tu monito Esté En tercera persona De que ahí lo ves Yo creo que Tal vez Eso sí es realidad virtual Porque Tu monito Eres tú Ajá Sí ¿No? Así que El Wii Es un gran paso A la realidad virtual ¿No? Bueno Fue Fue un gran paso Sí Así es Bueno ¿Qué le gustaría Concluir sobre La La realidad virtual? Tiene muchos Usos Y tiene mucho potencial En Digamos En La De la forma En la que La quieras usar En En la rama En la que La quieras usar En cualquier rama Se va a poder Tanto la realidad De tal Como la realidad Entonces Sería cosa De ver Cómo Cómo va a evolucionar Esta tecnología Sí Mi consejo Sería que Entre más pronto Vayan acostumbrándose A eso Y Sepan Cómo lidiar Con la realidad Aumentada Porque realmente Van a ir la realidad Virtual Porque funciona muy bien Y obviamente Nos va a funcionar Muy bien después Entre más rápido Nos acostumblemos Mejor Ok Bien Este Pues sí Entonces Este Yo puedo concluir Que La realidad virtual Es parte De nuestro futuro Tendremos que aceptarla Este Que nos beneficiaría A todos A todos nos beneficiaría No existe El líquido De las rodillas Amigos Realmente La tecnología No Es una afirmación No existe La red 5G No viene de La red 5G No viene de Del líquido De las rodillas Y no hace daño La red 5G Tampoco No les miento Si es una frecuencia Diferente Pero No Ninguna frecuencia Ninguna frecuencia Realmente tiene El poder De hacerte Algo Como tal Ni siquiera Niveles bajos De microondas Ni nada Sí No 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 creen eso Que no les cuenten Tú Nacho ¿Qué puedes concluir De esta sesión? Sí Yo creo que una buena Conclusión es La realidad virtual Es algo que está pasando Y que cada quien Tiene el deber De ir viendo Cómo implementarlo En Distintas áreas Laborales Desde ahora Bien Estuvo bastante interesante Muchas gracias Por haber estado aquí